Una estudiante del grado 11 del colegio integrado en Nuestra Señora de la Paz, ubicado en Tienda Betulia, del departamento de Santander, afirma que los salones de los grados de preescolar se inundan cada vez que llueve, afectando a menores de 8 años que ven sus clases en este recinto educativo. Tengo a ser presente una denuncia pública por distintas problemáticas que presentamos en la institución, como lo son los inundamientos en los salones de preescolar. Cuando se presentan fuertes lluvias, estos salones se inundan y no se pueden dar clases. Los papitos de aquellos niños inventaron un muro improvisado para que el agua no se meta a los salones. El muro fue hecho con costales llenos de arena. Señalan que las cañerías de aguas negras está afectando a los estudiantes por los malos olores y solicitan el transporte escolar. La maleza que se presenta en el colegio no se ha maquineado desde hace mucho tiempo. Las hierbas se están metiendo a los salones, incluso los animales. Esto puede presentar un riesgo para nosotros porque puede salir una serviente y puede morder a cualquier niño. Tercero, las cañerías y las aguas negras en el restaurante, el PAE. Vienen muchos niños de distintas veredas caminando por la vía nacional. Corren un riesgo impresionante viniéndose por estas vías. Estas y otras denuncias vienen reclamando ante la alcaldía de esa municipalidad y la gobernación de Santander. Ante ellos se espera una respuesta de la institución nombrada anteriormente. Nota justo. Sería un riesgo impresionante. Enter ring un riesgo impresionante. Cuerden que el pie. Cuán cómo Ora. Cuán.